Bueno, yo creo que es un partido que nunca tuvo que haber llegado a la prórroga, un partido que habíamos llevado francamente bien y a falta de cinco minutos, con la ventaja que teníamos de doce puntos. Tenemos dos acciones de tres solos para cerrar el partido, no las metemos y después nuestra toma de decisiones tanto defensivas como ofensivas en estos últimos minutos es terrible, terrible. Y permitimos que Fuenlabrada vuelva al partido, a partir de ahí entra una dinámica de una prórroga y otra prórroga, tema de detalles, la última técnica es un tiro libre y meten un triple, si no me equivoco, coge una ventaja importante. Es una pena que la bandeja de Pepe no hubiera entrado, que nos ponía tres puntos a falta de dos minutos, pero bueno, las prórrogas ya son otro cantar. Yo creo que es un partido que se nos va por faltando cinco minutos del último cuarto cuando lo tenemos claramente dominado y nos paramos y dejamos de jugar, tanto delante como detrás. Creo que esa ha sido la gran clave del partido.